Comenzar a emprender, poner tu negocio, una de las aventuras más bonitas pero también más retadoras. Bajo qué régimen con Hacienda me registro, cómo pago impuestos, cómo creo un plan de negocios, cómo hago mi proyección financiera, cómo le doy una mejor experiencia a los clientes. Justo ese va a ser el tema central del día de hoy y vamos a analizar varios tips para que puedas arrancar tu negocio. Desde entender el mercado, armar tu plan de negocio, mejorar la experiencia del cliente, hacer tu estrategia financiera y el tema de impuestos. Por si no lo sabías, yo trabajé durante muchos años en el sistema financiero para diferentes instituciones financieras. Trabajé en bancos, en casas de bolsa, sector asegurador, tuve puestos a nivel directivo justamente en el banco, en la casa de bolsa y bueno, desde hace tres años decidí independizar. Al principio, como todo, tuve miedo, tuve dudas, no te voy a mentir, hubo un momento en que dije oye, estoy haciendo las cosas correctas, no debería de regresar a trabajar a un banco, una casa de bolsa y dejar este sueño de querer ser emprendedor y hoy veo en retrospectiva y digo qué bueno que no me rajé en ese momento. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. Cuando alguien tiene esa emoción de empezar a emprender, luego, luego ya quiere ejecutar decisiones financieras, ya está pagando una agencia de marketing, ya está haciendo algunos movimientos sin antes haber entendido el mercado. Y ese es el primer punto del que te quiero platicar el día de hoy. Lo va a dividir en dos grandes fases. Primero, hacer un estudio cualitativo. Es decir, ni siquiera tiene que ver con números, sino con características. Y es conocer diferentes puntos de vista, necesidades referentes a tu producto o servicio que quieres brindar. Conocer al posible cliente objetivo, identificar oportunidades. Y vas a hacer muchas dinámicas para entender si tu producto tiene potencial, tiene demanda. Vamos a revisar que existen diferentes técnicas que ahorita las vamos a comentar para preguntarle a la gente qué es lo que quieres, cómo quieres que te lo entregue, cuáles son las características que tú necesitas y que así desarrolles el producto o servicio, pero no solamente con lo que tú crees, sino con lo que las personas te están diciendo que necesitan. Y ya en una segunda fase que también ahorita vamos a platicar, ya puedes meterte a analizar datos, a conocer a la gente a través de encuestas y analizar las características, pero ya de forma numérica. Y aquí te van unos tips de cómo puedes hacer y validar esto paso a paso. Técnicas y consejos para todo emprendedor o aquel que quiere poner su negocio. Algo con lo que puedes empezar es hacer un grupo focal, un focus group, que no es otra cosa que reunir a un grupo pequeño, puede ser entre 6 y 12 personas. Importante que sean de diferentes perfiles, con diferentes características y que tengan ganas de participar. Y ya sea que tú o alguien de tu equipo sea el moderador y van a tener preguntas clave preparadas. Y ahí se va a armar una discusión, pero en el buen sentido, una discusión constructiva donde le vas a ir preguntando a la gente qué características buscan un producto, qué les gusta, qué no les gusta. Y así entre todos ir construyendo un debate que te dé muchísima información valiosa que vas a ir documentando. Y esta técnica sirve para cualquier tipo y línea de negocio, sea algo presencial, un restaurante, sea algo digital. Es muy valioso tener a personas que te están compartiendo en persona o ya sea que lo hagas también de manera digital, virtual el evento. Te estén compartiendo qué les gusta, qué no, qué características son las que más desean obtener en un producto. Y así tú puedas tener buenas ideas. Y esto de hecho lo puedes hacer en dos fases también. Primero con este grupo para obtener muchas ideas y luego puedes pasar a entrevistas individuales. Por ejemplo, encuentras personas que te pueden dar muy buena retroalimentación. Luego puedes hacer sesiones uno a uno ya con las preguntas más específicas. En esta entrevista va a ser muy bien preparado. Y así obtener datos tanto en grupos focales como en entrevistas. Otra dinámica que deberías de hacer es lo que se conoce formalmente como Mystery Shopping. Yo le llamo infiltrado. Y es pasar de la teoría a la práctica. Seguramente del tema que tú estés pensando, poner tu producto o servicio, ya hay alguien que tiene algo de recorrido. Ya tendrás algo de competencia. Entonces, ¿por qué no vivir el proceso directamente? Por ejemplo, quieres poner un tema de un despacho de consultoría en un área muy específica. Bueno, puedes buscar a otras personas que ya tengan más experiencia que tú y ya hayan puesto ese negocio anteriormente. Y vivir la experiencia como cliente. Participas y sí, vas a invertir como cliente. Pero así conoces todo el proceso de compra, el proceso de servicio al cliente, da alguna aclaración. Y luego tú puedes ver cómo lo mejoras. Y después, ya que hiciste el focus group, ya que hiciste entrevistas, ya que también viviste la experiencia real en la práctica, puedes ya realizar encuestas que aquí de forma masiva tus amigos, tus conocidos a través de internet, te pueden ayudar a contestar encuestas ya de preguntas muy, muy detalladas que quieras. Pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas de tipo sí o no, de opción múltiple. Puedes usar escalas del 1 al 5, ¿qué te parece este tema? O puedes usar escalas también cualitativas, desde muy malo hasta muy bueno en cuanto a servicio, en cuanto a alguna opinión específica. Y con esto vas a tener muchísimos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, de las características, del precio, del mercado, del tipo de envío, del tipo de producto, del tipo de empaque. Esto es bastante valioso para empezar a tomar decisiones. El consejo número 2, tener un plan de negocios. Muchas veces vamos a tener una excelente idea en nuestra cabeza, pero hay que ponerlo en papel. Y no solamente la gran idea, sino también hay que tener los puntos específicos de los clientes, de los canales de distribución, de los precios, de la competencia. Entender a mucho detalle cómo va a funcionar tu modelo de negocio. Y te tengo una buena noticia. No estás solo en esto, porque ya existen muchas plantillas en internet que te van a ayudar a tener mayor estructura. Uno de los modelos más clásicos se llama modelo de plan de negocios Canvas, Business Model Canvas. Y de forma resumida, es una plantilla que te lleva a contestar estas 9 preguntas. Quiénes van a ser tus clientes, cuál va a ser tu diferencial en tu producto, cómo vas a distribuir a los clientes los canales de distribución, por qué mecanismos, por qué modelos vas a atender a tus clientes. Va a ser meramente digital, vas a tener un canal de distribución y atención físico. Cómo vas a generar ingresos, qué recursos se necesitan para poder generar estos ingresos. Siete, detallar las actividades paso a paso que requieres para implementar el negocio. Ocho, quiénes van a ser tus principales socios y también tus aliados, tus proveedores. Vas tú solo, necesitas trabajar en equipo con ciertos socios desde el inicio o más bien proveedores externos que también te ayuden. Y punto número nueve, muy importante. ¿Cuánto te va a costar llevar a cabo todo el negocio? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la estructura de ingresos y gastos. Y de hecho, hay muchísimas plantillas, algunas bien sencillas, pero que te ayudan a tener una estructura muy ordenada para poner tu negocio. Una de las más sencillas pero poderosas es el clásico análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y es contestar estas preguntas. Fortalezas, en qué eres bueno, cuáles son tus diferenciales. Fortalezas, oportunidades, el mercado está creciendo algún elemento externo que juegue a tu favor. Debilidades, cuáles son tus áreas de oportunidad y de mejora. Y alguna amenaza externa de competencia, de regulación que tienes que ir vigilando para que tu negocio salga conforme lo planeado. Y luego viene un punto medular. Ya pasamos dos fases, ya obtuvimos mucha información, ya entrevistaste, ya hiciste encuestas, ya conoces tu mercado. Y luego ya tienes escrito ahí en la teoría, en papel, qué quieres hacer, cuánto te va a costar. Ya tienes mucha información del rumbo. Este es un tip extremadamente valioso. Testea antes de salir con tu versión final. Es decir, crea una versión beta de tu producto para investigar si le gusta a tu cliente. Aquí el objetivo no va a ser la venta per se, sino conocer la opinión de tu producto. Normalmente, así se le conoce con estas siglas MVP o Producto Mínimo Viable. Y hay que buscar cómo obtener la retroalimentación. Le puedes dar algún beneficio a estos clientes que son tempraneros y que están confiando en tu producto en una fase temprana. Y los puedes recompensar de alguna manera. Y aquí te pongo una imagen. ¿Quieres escribir libros? Fabuloso. Empieza con un pequeño capítulo, unos pequeños episodios. Y de ahí testea al público si le gusta cómo estás escribiendo el estilo. Y créeme, es algo bien frecuente. Muchas veces queremos que todo sea perfecto y hasta que no esté perfecto no lo lanzamos. Pero, ¿cómo vamos a saber que es perfecto si esa retroalimentación no la da directamente el cliente? Y llegamos a un punto vital. La experiencia de usuario. Siempre escuchamos que hay que poner al cliente en el centro y es totalmente verdad. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero tienes que entender quién es tu cliente. A esto se le conoce como User Persona. Que puedas escribir y definir quién es tu cliente con mucho detalle. Escribas acerca de tus clientes. Cuáles son sus objetivos, su personalidad, sus motivaciones, necesidades, sus miedos. Y que lo entiendas a mucho detalle para que tu producto o servicio se centre justamente en el cliente. Claro, podemos tener muchos tipos de clientes. Hoy es que mi tipo de cliente, algunos son personas mayores. Algunos son jóvenes y puedes entenderlos, tenerlos muy claros y diferenciar tu producto en una fase un poco más avanzada. Específicamente para atender necesidades de tus principales segmentos de clientes. Y una vez que ya saliste al mercado, ya sea en tu fase beta o ya en una fase más avanzada, pero ya tienes clientes. Ahí la clave va a ser cuidar cada detalle y experiencia para ir mejorando justo la experiencia de tus clientes. Que se enamoren de todo el proceso. Y te voy a contar una experiencia que me sucedió a mí. Fue un error y que ahí lo fui mejorando. La primera vez cuando hace unos años hice un evento presencial. Era una capacitación financiera. Fue una capacitación bastante grande. Se había rentado un hotel. Se había tenido un lleno total en uno de los auditorios del hotel. Y entonces fue una capacitación intensiva. Duró más o menos seis horas. Y ya al final cuando estábamos en la sesión de preguntas y respuestas. Una persona me dice. Oye, además de esta capacitación podemos tener algo más profundo y seguir capacitándonos contigo. Podemos tener una consultoría individual. Y yo ya estaba contestando las preguntas y respuestas. Y dije, sí, claro, acérquense conmigo al final. Y ahí podemos ver cómo manejar una consultoría individual que originalmente no estaba incluida. Y hasta ahí todo sonaba muy bonito. Pero al final había más de 40 personas que se me acercaron y que querían estas consultorías. Entonces se formaron, empezaban las necesidades. Y había de todos estilos, emprendedores, personas que ya tenían un negocio más avanzado. Y querían una consultoría financiera. Quien estaba empezando con sus finanzas personales. Ahí establecí un costo por la consultoría. Pero bueno, tenía 40 personas formadas. Y en lo que yo entendía qué necesitaban, qué querían. Pues había personas que las dejé esperando ya varios minutos. Unos ya se tenían que ir. Y me acuerdo que en un determinado momento dije, a ver, las consultorías. Le dije ya abierto a varios porque no los quería hacer esperar. La consultoría va a tener este costo. Va a tener esta duración. Ahí podemos ver varios temas. Va a ser por este mecanismo. Y entonces tuve ya muchos interesados que me dijeron, sí Manolo, te pago. Pero ahora no tenía cambio. Algunos no tenían efectivo. Oye, ¿dónde te transfiero? Y se convirtió en una labor un poco compleja por descuidar pequeños detalles. Y bueno, acabando esa reunión dije, no me vuelva a pasar esto. Y pensé cómo mejorar la experiencia del cliente. Y tal cual, a las semanas yo ya me había comprado una terminal móvil. Así como la ven de este tamaño, se llama Clip. Y con eso yo ya podía aceptar tarjetas de débito, de crédito, Amex, Vales, que me pagaran con puntos. Y es más, hasta ya empecé a manejar después meses sin intereses. Porque justo esta terminal móvil de Clip ya tenía incluido esa funcionalidad para ofrecer meses. Y para las próximas sesiones ya fue bien práctico porque ya tenía tal cual el catálogo de servicios precargado. Ya tal cual salía el valor. Pasaban por acá la tarjeta de débito, de crédito. Y ya con eso estaba todo automatizado. Y luego ya no hubo eventos presenciales. Pero bueno, por ejemplo, esta que les enseño Clip. Hay muchas marcas en el mercado de terminales móviles. Yo uso esta en particular. Y ya almigré mi modelo digital también, por ejemplo, para ofrecer meses sin intereses. Pero ya con pagos digitales, ¿no? Mandando por WhatsApp, por correo. Y la verdad es que esos modelos de atención le solucionan la vida al cliente. Y te ayuda a ti mucho también a potencializar las ventas. Y está bueno, les voy a dejar información aquí abajo en la descripción. Este en particular, este modelo que yo tengo, lo escogí porque de entrada ya trae internet. Segundo, en 24 horas ya te depositan lo que vendiste con los clientes y no pagas una renta. Sin duda, está interesante. Y ahora, el punto número 4. Armar tu estrategia financiera. Esto es algo bien común que le falta a muchos emprendedores. Seguramente alguna vez te ha tocado ver algún reality donde están los emprendedores exponiendo sus productos. Y los cuestionan, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto ganaste el año pasado? ¿Cuál fue tu utilidad bruta? ¿Cuál fue tu utilidad neta? Y si el emprendedor no sabe sus números, muchas veces se quedan fuera. Para que a ti no te pase esto, esta es la estructura general que debes de conocer. Primero, ¿cuánto vendiste en el mes? ¿Cuánto vendiste en el semestre? ¿Cuánto vendiste en el año? Luego a eso le tienes que restar cuánto te cuesta lo que vendes. Es decir, tu inventario. En este ejemplo, alguien vendió 2 millones, fabuloso, pero su producto le costó 800 mil. Entonces, su utilidad bruta es de 1 millón 200 mil. Simplemente estoy restando lo que vendiste menos lo que te cuesta vender. Luego a eso le tienes que descontar todos tus gastos. Y va a haber gastos fijos y variables que ahorita vamos a platicar. Pero le descuentas tus gastos generales, administrativos, sueldos de marketing. Todos los gastos para que tu negocio funcione. Y entonces llegamos a la utilidad operativa. En este ejemplo, ya después de descontar muchos gastos relacionados al día a día del negocio, solamente quedan 850 mil. Luego, si tienes intereses que pagar, tienes deudas, hay que restarlo. Y llegamos a la utilidad antes de impuestos. Claro, a eso hay que pagar los impuestos y te queda la utilidad neta. Y hay que tener claridad de todos estos números. ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto te cuesta el inventario que vendes? Todos los gastos relacionados, los intereses, los impuestos para llegar a la utilidad neta. Obviamente va a ser una cantidad muy diferente las ventas que la utilidad neta. Y como emprendedor debemos de conocer la actual para de ahí también poder hacer proyecciones realistas a futuro. Y claro, para poder preparar este tipo de resumen financiero, antes tienes que hacer un trabajo bastante exhaustivo de toda tu estructura de gastos. Por ejemplo, vas a tener gastos fijos que vas a tener que pagar sí o sí todos los meses. Hazlo con mucho detalle, sueldos, servicios como la luz, el agua, la renta. Si tienes que pagar seguros, internet, tienes que pagar mensualmente un contador, tienes que pagar licencias. Y de igual manera vas a tener algunos gastos que son variables. Que conforme vas creciendo y vas vendiendo más, muchas veces estos gastos también se incrementan. Por ejemplo, cuánto te cuesta la mercancía si es que obtienes mercancía de terceros y luego tú la transformas y la vendes. Empaques, comisiones, por venta a lo mejor, tu modelo de distribución, pagos a proveedores, los mismos impuestos. Son gastos variables que dependen de las ventas. Y esto te va a ayudar muchísimo. Conocer cuánto gastas, en qué gastas, te va a ayudar a luego hacer estrategias de eficiencia. Qué gastos no son necesarios, cuáles se pueden recortar, sustituir y hacer estrategias para mejorar la rentabilidad del negocio. Y finalmente, el último punto que debes de conocer son los impuestos. Existe un régimen ante Hacienda que se llama Persona Física con Actividad Empresarial. De hecho hay varios y hay otro que se llama Persona Moral, que ya es directamente una empresa. Este de Persona Física con Actividad Empresarial muchas veces es un paso intermedio entre la persona que quiere comenzar a emprender, pero todavía no con la organización de una empresa como tal. Pero ya te va a permitir comenzar con tu modelo de negocio. Aquí algunos detalles importantes que debes de conocer. Cuando entras en este régimen, tienes que presentar una declaración ante Hacienda de forma mensual y anual. Ojo, vas a tener que pagar impuestos, tanto el IVA como el ISR. Recuerda que el IVA es del 16% sobre tus productos y servicios para que lo consideres en tus costos. Y por otro lado, el ISR, impuesto sobre la renta. Este va a depender de las utilidades que tengas tu negocio. Pero ahí te va una buena noticia. Vas a poder reportar los gastos asociados a tu negocio para que eso disminuya la cantidad de utilidad. Es decir, no es lo mismo lo que vendes que lo que verdaderamente ganaste de utilidad. Justo lo que veíamos hace unos momentos. En el ejemplo, el emprendedor vendía 2 millones de pesos, pero tenía muchos gastos asociados y llegábamos a más o menos 500 mil. Bueno, los impuestos de ISR no se van a cobrar sobre los 2 millones, sino sobre los 500 mil. Aquí te pongo otro ejemplo para que quede bastante claro. ¿Vendiste productos y servicios por total de 50 mil? Sí, pero tuviste que pagar materia prima, gastos fijos, gastos variables y en total fueron 37 mil. Bueno, pues tuviste una utilidad en este ejemplo antes de impuestos de 13 mil ya descontando estos gastos. Sobre esto es lo que te van a cobrar de impuestos. Ahí hay varias fórmulas. Van a tomar esos 13 mil como punto de partida y va a depender de tu tasa de impuestos. Y ese no es el único régimen ante Hacienda. Hay diferentes modalidades. Aquí te sugiero que te acerques con un contador. También, si te gusta este tema, vamos a traer algunos contadores especializados, por ejemplo, para que nos platiquen los cambios que vienen para el próximo año. Porque ahora se habla de cambios para el próximo año de un régimen que se va a llamar de confianza, que va a aplicar para aquellos emprendedores que quieren un cálculo automatizado. Es decir, que en lugar de que el emprendedor haga el ejercicio de sus ingresos y restarle sus gastos para determinar sobre qué utilidad va a pagar impuestos. En este caso, sobre el total de ventas que tenga el emprendedor, dependiendo el nivel, va a haber una tasa que puede ir desde el 1 hasta el 2.5 por ciento, pero de las ventas y en este caso no se restan las deducciones como los ejemplos pasados que te platicaba. Ahí lo tienes. Muchos consejos para que empieces con tu emprendimiento. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Aquí te voy a dejar otros videos para que continúes con tu aprendizaje. Mucho éxito.